Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este momento de la segunda edición del proyecto Ibérico Orquestal. Me acompañan bastantes colaboradores, quiero referirme a ellos en un primer momento, el vicepresidente de la Diputación de Valladolid, el alcalde de Medina de Rioseco, el alcalde de Urueña, el director general de Fuescil, tenemos también al coordinador de programas de alta dirección del Instituto de Empresa, al responsable en Castilla y León de Renfe, al jefe de ventas de BMW, no sé a quién me estoy olvidando de todos vosotros porque sois muchos, al director general de Fundación Personas en Castilla y León y tenemos también al director artístico del proyecto. Con todo ello, comentaba, tenemos ya en marcha, como aquí se puede ver, esa segunda edición del proyecto Ibérico Orquestal, un proyecto impulsado por la Junta de Castilla y León a través del área socioeducativa de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León que aglutina innovación, que aglutina emprendimiento, que aglutina talento y que aglutina formación. Y en ese apartado de la formación, precisamente en esta edición, van a ser 33 los jóvenes instrumentistas que trabajen conjuntamente con 13 de los profesores de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León para desarrollar el proyecto de este año, que además es multidisciplinar y a él se suman también tres jóvenes bailarines y una joven bailarina de danza vertical. Un proyecto bajo el marchamo en esta edición de la innovación, precisamente en un apartado de innovación cultural, de innovación de producto y de proceso, no sólo en el ámbito de la formación, sino también en la perspectiva tanto de proyección, de trabajo como escénica. Para empezar, los jóvenes que se van a formar junto con los profesores de la Orquesta Sinfónica van a interpretar la Quinta Sinfonía de Beethoven, es el gran contenido de este proyecto, pero lo van a hacer de una manera muy singular, de memoria y en movimiento. Y además, la innovación también aborda a los espacios escénicos. El proyecto sale de los escenarios habituales y pasa a las plazas, a las estaciones de trenes, a los museos, haciendo del proyecto un proyecto realmente singular. Un proyecto innovador y un proyecto también integrador. Integra, por una parte, el presente y el futuro a los músicos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León con las jóvenes promesas de la música en España. Es un proyecto ibérico, esos 33 jóvenes a los que me refería proceden de toda la península ibérica. Dieciséis de ellos son estudiantes en Castilla y León, lo cual también le da un contenido, una importante vertiente regional al proyecto. Y un proyecto integrador de varias artes, porque no solamente la música va a estar presente, en ese movimiento que va a inundar a todas las actuaciones de este proyecto, también la danza tendrá su presencia a través de la colaboración siempre fructífera con Fuescil, con la Escuela Superior de Danza de Castilla y León. Por otra parte, un proyecto integrador territorial, porque en ese ámbito de península ibérica conjuga España, conjuga Portugal, y las actuaciones van a cruzar también la frontera hacia la vecina Portugal. Integrador en el ámbito también social, y contamos para este proyecto con una muy propicia colaboración de Fundación Personas, un ámbito con el que trabajamos habitualmente desde el área socioeducativa de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, y que ha trabajado con un número muy importante de personas en una magnífica escenografía que va a acompañar este periplo del proyecto ibérico orquestal. Por otra parte, también, en esa integración territorial, quiero referirme a la colaboración institucional, en este caso, de la Diputación de Valladolid y del Ayuntamiento de Medina de Rioseco, que van a propiciar la salida también del ámbito musical del que es habitual en Castilla y León, de este Centro Cultural Miguel de Libes para la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Y, por último, también, reseñar en el proyecto la importante colaboración público-privada. Me refería anteriormente a colaboradores que nos acompañan hoy al Instituto Empresa, a BMW, a Renfe o a Temporada de Arcos. Todos ellos ingredientes que aglutinan un proyecto sólido, un proyecto ya en su segunda edición, y un proyecto muy innovador, en esa perspectiva incluso disruptivo desde el ámbito cultural. Y, en esa perspectiva también de la formación, que es algo fundamental, y el pozo que queremos que quede para todos estos jóvenes intérpretes de estos días, hay una parte de compartir lo aprendido con el público, con el público de distintos ámbitos, porque el recorrido del proyecto ibérico orquestal va a tener marcadas varias etapas. En primer lugar, referir que los jóvenes ya llegaron a Valladolid el pasado día 15 y que llevan, a lo largo de esta semana, desde el lunes, ensayando intensamente, mañana y tarde, como acabamos de apreciar, lo que van a ser el recorrido de actuaciones, performances y flash mobs que se van a desarrollar a lo largo de los próximos días. Hoy, día 18, comienzan ya las actuaciones en formato de cámara. Por una parte, esta tarde, a las 8, habrá una actuación en Urueña, en la Ermita de la Anunciada, y a las 8 y media, en el Atrio de San Francisco, en Medina de Río Seco. La gran actuación del proyecto ibérico en Castilla y León tendrá lugar mañana, día 19, en Medina de Río Seco, en el Corro de Santa María, donde se va a interpretar esa quinta Sinfonía de Beethoven de memoria y en movimiento a la que nos referíamos, y con la propicia escenografía realizada por Fundación Personas. Posteriormente, el grupo se desplazará a Madrid, donde, previamente, a tomar el tren Hotel Lusitania con destino a Lisboa, van a realizar dos flash mobs en la estación de tren de Chamartín, y, una vez ya, en Portugal, primero, el día 21, estarán en Torres Vedras, donde, en colaboración con el Ayuntamiento de Torres Vedras y Contemporada Mar de Arcos, realizarán una de las performances, y al día siguiente, el día 22, en Lisboa, en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo, en Quiado, realizarán otra de las actuaciones. Y, posteriormente, antes de tomar el tren de regreso, también habrá otra performance en la estación de Oriente, en Lisboa. Un recorrido largo, intenso, innovador, formativo y disruptivo. Y, en base al cual, quiero, de nuevo, agradecer a todos los colaboradores públicos y privados que han hecho posible este proyecto, que, como decía, nace con una vocación amplia, con una vocación internacional, desde la propia Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Gracias por ver el video.